El mexicano Jonathan Dos Santos, mediocampista de la escuadra de Villarreal, aseguró que deberán jugar con intensidad cuando reciban el próximo jueves a la Roma, por el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. El submarino amarillo no corrió con la mejor de las suertes en el sorteo por los 16avos de la Europa League y tendrá un duro cruce ante el conjunto italiano, que es sublíder de la Serie A de su país y ha mostrado gran nivel en las últimas semanas. Dos Santos se ha consolidado en la presente campaña como un titular habitual en el plantel del estratega Fran Escriba, por lo que se espera que salga a la cancha el próximo jueves desde el pitazo inicial por el costado derecho del mediocampo, Notimex.